Ahora sí Maldito Twitch y sus mierdas Vale, ahora estamos listos ¡Todo el mundo listo! Sí, Capitán Yo no, porque yo tengo que ponerme... Esto Esto es lo que tengo que ponerme Lo único que tengo que es subirme... Mierdas de estas Perfecto Vale, ahora sí estoy listo Vamos a poner la versión de matar Que tiene la marca de sádico Y empezar la partida ¡Vamos a matar, gente! ¡Sí! Matar ¿Lo intentamos en sigilo o no? Darkie, ¿qué me dices? ¿Darkie? ¿Qué no? No, en serio Madre mía, qué cagado Pues nada, vamos a ver Es muy difícil en sigilo esto Tiene, me he pasado en sigilo varias veces, no me jodas Pues tú verás A mí me da igual Si nos tiran Y tenemos que reiniciarlo Intentamos en sigilo No, te cojo con las risas ¡Hola! No, 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 no... Mata a ese, porfa ¿Cómo se cambia de arma? No, no, he sido yo el que tiraba la granada, he tirado una granada, no, he tirado un molotov, como una casa de grande, porque me habían visto arriba, así que ha sido, venga, fuck it. Joder, te puedo matar los dedos. Este también lo jugué contigo Álvaro, ¿no? Sí, seguramente en sigilo más de una vez, ¿verdad? Eh, yo es que jugué muy poquito, pero me suena que sí. Es que a mí me gusta pasarme al sigilo, porque más dipper. Es que me molan más las cosas, este juego en sigilo. Te puedes morir, por favor, gracias. Vale, aquí hay una. Joder, esta es la delceador. Anda que lo ha puesto. Me encanta, tío, un bulldozer escalando esta polla. Gracias por morirte, compañero. Me voy a morir. Pum, pum. Tan, tan. Pam, pam. Me escondo en la maleta. Te ven igual. Tienen chetos. Tienen wallhack, tío. Pero... Pues igual que en el GTA, también te digo. Perfecto. En el GTA tienen wallhack y auto-aim. Y si juegas en la play, tú también. Y juegas con mandos en el ordenador, también. Es que los mandos, tío. Vale, ya entiendo por qué. Sí. Pero ¿cuánta peña hay aquí? Mucho. Y más que va a ir llegando Don Warry. Me siento como mis francotiradores del XCOM, tío. Creo que no haces también una, ¿no? Exacto. Y las que acierto a la cabeza. No hacierto, pero a escarcierto van a la cabeza. No sé a dónde me disparan, tío, la verdad. No, yo estoy poniendo minas sensores por todos lados, tío. Ya estoy sin munición, tío. Me cago en Dios. Yo llevo sin munición una hora. Madre mía. Madre mía. Y yo aquí, que no se me acaba. Aquí tienes, Adri. No te preocupes, estoy cogiendo del suelo. Buldozer. 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 Te estoy metiendo flechas explosivas en la cara, no me jodas. Ahí. 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 Vale. Vale. Tú lanzas, eh. Ya, el problema son los snipers. Venga, recupero el blindaje y voy recuperando vida, don't worry. Tengo regeneración de vida, don't worry, don't worry. Joder, 200 segundos cada uno. Y hay que abrir un tercero. ¿Tenemos que hay falta el tercero? No. Sí, está aquí. Está en este. Sí, en el último. 175. Aquí hay munición, me parece. ¿Ves, no? Sí, la mía. ¿Darky, tienes para capturar enemigos? Sí. Vale, pues en cuanto puedas, ya sabes que has trompar. Sí. 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 ¿Qué flancazo no tiene? Sí. Sí. Las minas no explotan. Ah, vale, las tienes en modo detección solo. Sí. Vale, me parece bien. Qué bien, oye. Te estoy dando en la cabeza, campeón. ¿Te puedes morir? No, no puedo. Gracias. Me hizo, me hizo un roll, tío. Me ha esquivado la bala. Qué Matrix todo. Dark, necesito que conviertas a este. Este tío de escopeta. Vale, espérate. Tengo un franco tirador. Ya está. Me ha explotado una mina. ¿A quién converto? Este que tengo aquí. Estoy yo justo a su lado. Clocker, clocker. Ah, mira, colega. Los putos bugs. ¿Se ha muerto o lo has convertido? No me he enterado. No, se ha muerto porque no estás tú aquí. Sí. Fuck bulldozer. La escopeta está rota. Sí. Y puede ser que he convertido a los tíos que llevan escopeta Por favor, francopeta Ven, monito Vale, tenemos uno ya ¿Y este? La madre de los payote Qué pesados A ver, esto es la munición, lo hemos quedado, ¿no? Sí, esto es la munición Hay aquí uno de escopeta, pero no sé si... Bájalo, bájalo y lo convierte en arqueo yo ¿Dónde está la escopeta? Aquí, aquí, mírale A ver, pero el bulldozer no Ah, que es un bulldozer de escopeta Vale, bien Como nos comentaron, nos referimos a los tíos que llevan un poco de armadura Pero no son bulldozers Algunos llevan escopeta, pues eso Vamos, los que no son un tanque humano Exacto A ver, ¿dónde está el franco tirador? Le voy a coger... No queda munición, ¿no? Ah, sí, ahí hay Tengo todavía otra bolsa de munición más, esa me falta Aquí hay munición Ah, no me quedan minas Hostia, sí que es franco peta, sí Te lo he dicho Ojalá pudiéramos convertir a los francos, ¿verdad? Ahí desde lejos Conviértete ahí el tío Venga, vale Estaría bien Siempre está el hack ese de Convertir a todo el mundo ¿Verdad? Es lo siempre divertido cuando tienes cuatro bulldozers a tu mando Recuerda, Adri, el médico no puede curar si les piegas en la cabeza Vale La última queja fuerte es la que tiene la torreta, obviamente Siempre lo es Doscientos diez segundos Hay que llevarse todo esto, eh, Adri Todas ¿Qué es money? ¿A dónde? Pues a... A el punto de entrega Cuando esté Ah, que no está todavía No consigamos la... La torreta, nada Yo sé dónde es, vamos Sí, yo también Pero podemos ir bañando si quieres Creo que se la van a... Les van a pillar O sea, es que si las llevamos para allá Es ahí donde están viniendo todos esos, Adri Donde los edificios esos Sí Por ahí, más o menos Por esa zona Pero es que si las llevamos a ir a las bolsas Las van a pillar ellos Y paso Ciento setenta Tío, muérete Gracias Podéis cambiar las minas a explosividad si queréis, eh Más bolsas Esto va a ser un dineral eh Adri, te vamos a dar las vacaciones después de esto. Hola bulldozer, adios bulldozer. A ver que es un francopeta pero no creo que pueda con los francotiradores a esa distancia. Veo donde hay un francotirador, a ver. No, ya me lo he cargado. Te puedes curar por favor, gracias. Venga, ya está. No, ya está. Uh, ya está. Bulldozer. Que bulldozer. Otro bulldozer. Me pica la cabeza. Ya le he bulldozer. 75. Este es sin casco tío. Esos me gustan a mi tío, los que están sin casco. Fuera clocker. Un minuto. Pongo munición aquí eh, por si lo necesitáis. Que bien. Un puto gordo. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. ¿Dónde me están extrocutando tío? No, no sé. Ah, ahí vale. Ya está muerto. Me estaba metiendo el extrochoc tío y no estaba bien. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Sí tío, gracias. Lo he visto. He notado. Ese creo que el que me ha aparecido en la espalda de la nada, me ha molado. ¡Pelea de snipers! He ganado. Ah, vaya. Desde aquí eh. No soy capaz de matar. O sea, estaba donde Adri y lo he matado desde aquí a Carlos. Uy, Carlos. Joder. Starkey. Hostia. Arrestado en 26. Vas tú a revivirlo. El puto bulldozer no se muere tío. Le está bajando la cara. Hay dos bulldozers. No llego eh. Le estaba, le estaba dando en la cabeza con el puto, con la puto escopeta. Y no moría. No llego. No llego. Dos segundos. Un segundo se acabó. Ah, tío. Joder. Bueno, cuando acabe este asalto le he recuperado. Si no nos vamos antes. Ya no puedo romper. Estoy recogiendo las piezas de la torreta, anda. Voy, voy. a ver. Esto no lo hemos spawneado. Locker. Dejate de pegarme culatazos, ostia. A ver ¿Cuándo se acaba la maldita a salto, tío? El año que viene, tío Me cago en dios, se me olvida que no puedo Voy a por bolsas de munición Vale, necesitamos un hostage Tenemos dos rehenes convertidos Pero, Adrián, ¿cuánto te podemos sacar? Retraso del intercambio, 12 segundos Va a ir muy justo, no sé si nos va a dar tiempo antes de que empiece el siguiente Yo creo que sí Ahí, ahí, ¿eh? Dos, uno Cámbiale ¿Dónde está? A ver Ya está Ya voy Nada, que después de eso me tengo que ir a acanar Vale, vale, don't worry Hay que mover toda la munición Adri, ven para acá Yo me encargo de las bolsas lejanas Te ayuda a Darkly Joder, me matarán otra vez por engancharme Rápido, meted, meted piezas Uff, madre mía Por lo bonito que es hacer esto en ser giro, tío Eso es como un huevo de bolsas, ¿no? Y tal Projeto de Jad A ver ya, por favor Me he comido al mismo tiempo, un sniper y un bulldozer de frente Tú Hoxton, llévamela Ah, no, que eso era en sigilo, ¿no? No, también puede en asalto Vale, está la última, vamos Dios, ¿puedo dejar de fallar disparos? Por favor Padre mía, me estoy ganando sin munición, tío Esa es mi bolsa de munición por ahí Ya Vamos a llevarlas manualmente, tardamos menos Venga Voy, voy Estoy cogiendo munición, sobre todo Ah, me ha quedado una bolsa aquí No, pero esta bolsa es del taladro, ¿cierto? Cierto We run, bitch O sea, no peor de todo, que creo que tengo yo puesto lo de convertir a estos Pues prueba Pues prueba Me he cogido la otra, de la tirolina Vamos a hacer calcio Sele 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 Venga, 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 venga Vámonos Let's go, boys Hasta luego, compañeros Haces un headshot más Vamos, que me tengo que ir a frenar Corto el paso con una granada Con una granada, con un molotov ¿Luego seguís por ahí o qué? Yo seguramente me iría al lolete Vaya Venga, dos niveles Me ha gustado Madre mía Esos voy a tener un huevo de vídeos para resubir tú Vaya ¡Vaya! Community6 y yo Caja fuerte duke Perfecto Vamos a abrirla, tío A ver qué toca Abrirla en directo, tío Vamos a abrirla en directo A ver ¿Dónde se abren estas mierdas? Tienes que saberse Da igual, o sea Igualmente Inventario Steam, ¿no? Vaya, tengo un montón de cajas fuertes Pero creo que necesito muchas taladros, ¿verdad? Ah, no Vaya, me ha tocado una skin que ya tengo Para esta también hay totaladro, ¿cierto? Sí No Para esta no Para la que mando ahora no Pero para las otras sí Abrir caja fuerte, venga A ver qué me toca Me ha tocado Me ha tocado una que ya tenía Bueno, no quiero A ver qué me toca, a ver qué me toca Classic finish Bueno Moradita Chau Hasta luego Hasta luego Hola moradita, no está mal Perfecto Muy desgastada Muy bien Me gusta muy desgastada Pues vamos a terminar el directico por aquí Y sobre todo la grabación Vamos a terminar el directico por aquí